Bueno, hablando de eso, el día que tú te pasó algo muy muy triste y... se murió el negro García López, loco Así que vamos a hacer un tema de García, de Charlie ¡Vamos! ¡Qué saludo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Aplausos! ¡ luquen! ¡Nos! Repita-me, ¿dónde vas a ir? Cuando tengas más ciudades para ir Argentina, ¿dónde vas a estar? Cuando tengas más lugares que morar La Santa, la venta, el puño Comiéndome a poco tu puño Si aquí te limites en la cintura Tienes una profesión Tienes una profesión Dígame esa que vas a sentir Cuando abrigas papas fridas que creír Mi hija me encanta y me voy a matar Cuando digo en el sol seguro voy a estar Salgando al templo tuyo Comiéndome a poco tu puño Saqué mi hija de esta boca De mi rojo Quizás fue el año que puedo ser Cuando mañana estaba en el cielo Si aquí te limites en la cintura Voy a saltar al vento tuyo Comiéndome a poco tuyo Sin aquí te limites en la cintura Sin aquí te limites en la cintura De mi nunca me acerdo Es tu suyo de la cintura Sin aquí te limites en la cintura Mi hija de esta boca Este es mi rocavrón, este es mi rocavrón Este es mi rocavrón, este es mi rocavrón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!